wow se ve increíble chicos gráficos de free fire literalmente lo que yo veo es un cachito así de cuadro de pantalla se ve ultra chiquito that's what he said sadly el fazbo de celular como puedes elegir la dificultad what todavía no meten eso a la versión normal bueno en la beta se puede ay no puedo agarrar el objeto porque está al revés el mouse ah que no hay linterna potente fuck cuando me toque correr ahí está saben que no se ve tan mal el fazbo con los gráficos hasta abajo es la nueva moda yo creo what ni siquiera se ve la spirit box se sale de la pantalla es mi idea o te va lag me va con lag eh está muy lagueado el fazbo no está bien optimizado se sabe ahí está dame una señal abro la puerta para el otro lado ahí ya está dame una señal no hay ouija sube el brío que no se ve ustedes dijeron es el reto lo siento mucho vamos a prender esto ahí está dame una señal no pues no hay ouija ni hostias dame una señal la lucecita el foquito LED del EMF si parece como los que nos daban en el taller de electrónica de la secundaria excelente la calidad fazbo para el switch confirmado dame una señal what entonces donde está está ahí al fondo ah creo que está abierto esto otra vez aquí si es aquí miren ay para donde se abre esto para donde jala ah ok ahí está tenemos temperaturas bajo cero bota serio si jajaja vamos a ponerla aquí miren ah se me olvida que prendí la jajaja jajaja vamos a checar con el EMF a ver si dio algo aquí estás aquí tenemos EMF2 ya me estoy acostumbrando al ay no es cierto no estoy donde estoy ah EMF2 EMF4 tenemos huellas podría ser huellas porque es temperatura bajo cero pero creo que no tenemos huellas por el momento ay ay jajaja uy chica jajaja llegando y empezamos con las perversiones mf4 todavía miren donde le termina abriendo la puerta porque está al revés el mouse ay jesús no se verá literalmente le abrió la puerta no no estoy estoy practicando miren estoy practicando jajaja 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 ay su carota creo que ya se fue para afuera oh my fucking god ok ya terminó la cacería estas aquí ok nada otra vez estas aquí ahora si me detecta lo odio lo detesto mf no creo que vaya a ser o sea ha dado un montón de veces mf y ninguno ha sido 5 me ha asustado otra vez ok no hay huellas vamos a checar orbes y vamos viendo no 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 bien hecho la hostia como se cierra ay que ansiedad ok ya porque se ve tan mal es un reto si básicamente me dijeron que le bajara todos los gráficos se le bajó todo el brillo y además están invertidos los ejes del mouse o sea que si quiero ir a la derecha tengo que darle a la izquierda y si quiero voltar hacia arriba tengo que voltar hacia abajo what que me movió si fue un orbe no el que se ve arriba ahí confirmenme el dato por favor si pueden confirman va que va que va sensor de movimiento incienso y sal oh my fucking ah no tengo nada de eso uff jajaja que afortunado chicos jajaja ay ay ok otra vez mf normal estás aquí es 4 dame una señal dame unas es yurei ahí está me parece que es un yurei porque te bajó mucho la cordura si si es yurei fijo no vengas para acá por favor ya me quiero salir my fucking god porque estoy tan tenso ok vámonos de aquí lo más rápido posible escribió y atacó a la vencí déjame salir gracias resting pepperonis pero vale ya descubrimos al fantasma éxito total esta partida con las gráficas hasta abajo y el mouse invertido y todo no puedo hacer los objetivos porque no tengo ninguno de los objetos porque además de los gráficos y todo me dijeron que fuera con el equipamiento básico así que ámanes de aquí yes sir como otra tienes contenido yo creo que si voy a subir esa partida al youtube vale la condición de ese stream ah jugar con una sola mano dijiste como como voy a hacer eso como dejo mi mano aquí todo el tiempo miren y lo bueno es que yo tengo un mouse en la izquierda así que mientras lo hago así para moverme voy a voy a cambiar nada más de mano va let's go va a ser el lupeo y va a ser el tema de nada más jugar con una sola mano así que aquí voy a tener este la mano presente toda la partida fuck y para hablarle tengo que presionar ese botón o no sé oh my god lo tengo los botones del mouse de allá bueno pues no le vamos a hablar en toda la partida a ver si encontramos la ouija no sé como hago retos please díganme nada más escríbelos en el chat tienes vela creo que no puse what se escuchó aquí al lado ¿no? ¿a dónde estoy yendo? a ver ¿o aquí adentro o fue el cuarto? uy mf5 eh dejen activo la prueba ahí está ahí está hola nibi siempre veo tus videos de youtube pero primera vez que te veo en vivo acá me quedo un rato hey muchas gracias emilio se aprecia se aprecia el apoyo a los videos y al stream ahorita estoy haciendo un reto donde nada más puedo usar una mano y no puedo esconderme del fantasma nada más puedo lopearlo así que vamos viendo huellas no hay huellas ni hostias vamos a checar orbes orbes no hay pero quién sabe si me dio mf5 dentro del baño o si fue el pasillo sería cosa de ir checando oh my god puedo moverlo usando mi antebrazo what porque lo hice tan natural de repente como de ah si es una opción porque no lo he hecho what the fuck voy a comprobar si está aquí o no no miren se escuchó que movió un libro adentro de esta habitación así que bueno tenemos spirit box estamos viendo aquí cosas adentro o dónde es que lo escucho acerca pero no realmente ahí está tenemos escrito la fantasma al poner el sensor porque ya confirmamos que la habitación está aquí será que ahí lo descubre puede que sí hay para la foto yo creo que bien voy a ir al lugar donde voy a lo peor al fantasma para que no me agarre desprevenido voy a ir hasta acá y voy a esperar a que empiece la cacería pero pues ya ya sabemos qué fantasma es es un yurei no aquí ponemos al fantasma ay what es un noni never fucking mind yurei ni siquiera estaba en las opciones estoy activando la prueba nomás hacen falta los dineros claro que sí es lo más importante digo yo estoy dispuesto a probar aventarme de un avión pero pues no hay dinero para eso ahí viene ahí viene ahí viene con qué se toma foto con clic derecho ok 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 no con con cuáles si mi fucking como vamos a hacer esto como vamos a hacer esto cacería con una sola mano hola aquí vamos fucking go Y matarme. ¡Oh, my fucking God! Bueno. Necesito saber si hacerme con todo lo de la foto. Porque si no, técnicamente lo logramos. Fotos. Objetivo. ¿Cuál era el último objetivo? El de la foto. No salió la maldita foto. No se logró. ¡Oh, my fucking God! Estuvimos tan cerca. Pensé que lo tenía. Lo estaba haciendo bastante bien. Bueno, chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta. Si le dejan su me gusta. Básicamente le dicen a YouTube que mi video sí está bueno y que debería recomendarlo. Tampoco olviden suscribirse si aún no lo han hecho. ¡Oh, my fucking God! Como por qué no lo habrían hecho. ¿Qué están haciendo aquí sin suscribirse? Es gratis. ¡Stonks! Estaba tan cerca de los mil suscriptores. Así que no sé. Estoy muy emocionado al respecto. Pero pues sí. Nos vemos. Cuídense. Beso, abrazo. Beso, abrazo.